Arranca Simeone, Simeone va, Simeone, Simeone, cruzaba Suárez, de lo que ganó el Cholo, que bien que apuró, que bien que apuró, Bati, 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 Gubille, Bati, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Qué grande el Cholo y qué grande Bati! La Argentina 2, México 1-29 de este segundo tiempo. Fantástico lo de Simeone Ni que hablar de la concreción de Batistuta Pero qué bueno lo de Simeone Qué bueno lo de Simeone Simeone arrancó en su propio terreno Pasó por todos lados Se llevó la gente de encima Hizo el lateral como estamos viendo Batistuta que le engancha la pelota Le queda en la zurda y con la zurda se la pone pegadita al palo derecho del arquero Pero realmente buenísimo, buenísimo lo de Simeone Y precisa, exacta y contundente la definición por parte de Batistuta Argentina ahora tendrá que frenar un poco el partido No lo supo frenar antes Que se le vino enseguida a México para obtener el tanto del empate Basile dentro del campo Había charlado Con Batistuta, con el Cholo Argentina, Argentina La primera vez que escucho gritar Argentina, Argentina No solo con los argentinos, sino con alguien en vano Zamora que marca lo que falta